Hoy por hoy, más del 90% de la información que consumimos online está en formato vídeo. Esto supone una gran transformación a nivel de la forma en la cual consumimos todos los contenidos, desde una serie de televisión hasta una videollamada. Está claro que las imágenes dominan el mundo y que la creatividad es un valor transformador que las potencia, la resemantiza y las transforma en una industria que se inspira, que bebe tanto de la comunicación, del arte y del diseño. Este máster está pensado para creadores digitales, futuros profesionales que no necesitan un espacio fijo donde trabajar, que pueden colaborar con otros creativos a distancia y sobre todo que quieren aprovechar las herramientas que esta nueva era nos otorga. Para ellos es que surge este máster, un máster que tiene como objetivo fusionar dos miradas. Por un lado, la mirada del creativo audiovisual que utiliza la imagen en movimiento para compartir mensajes en diferentes formatos. Por el otro, la del director de arte, capaz de usar su sensibilidad estética de manera estratégica para crear conceptos e imágenes coherentes, relevantes y sobre todo que tengan un propósito claro. El máster en dirección de arte y creatividad audiovisual sienta las bases conceptuales y metodológicas para la creación de imágenes en movimiento y su aplicación en distintas industrias creativas como pueden ser el gaming, la moda, el cine, la música o el branding. En este programa vas a entrenar la mirada para que observes no solamente con pasión sino también con objetividad y que puedas desarrollar conceptos creativos en proyectos audiovisuales potenciando tu talento y sacando el mejor provecho de las herramientas con las que contamos actualmente.